Daniel Llaver, bueno, una jornada especial donde obviamente se vive un clima especial, ¿no? Sí, la verdad que sí, otra vez le toca a San Martín ser anfitrión de este evento que parte ya del calendario vendimial provincial, que es el Brindis de las Reinas. Así que nosotros con mucho gusto en este hermoso lugar estamos recibiendo a todas las reinas departamentales previo al acto central de la Vendimia. Marcando Bonarda a full, ¿no? Sí, sí, el varietal creo que se está imponiendo. Estuvimos días pasados en la mega degustación con mucho éxito, muchísimos turistas se arrimaron por el stand del Bonarda, turistas internacionales, y realmente se asombraron por la calidad del varietal Bonarda, que muchos todavía no lo conocen. Pero la verdad que se está imponiendo, creo que está entrando como una moda ya el Bonarda. Y bueno, nosotros lo estamos impulsando con toda la fuerza desde la municipalidad. Un trabajo constante justamente esto, ¿no? La promoción y mostrar al mundo las variedades de Bonarda. Es así, creemos que es un trabajo lento, pero sin pausa y sin prisa, como se dice. Hay que seguir trabajando con seriedad, como lo estamos haciendo, no desaprovechando las oportunidades que se nos presentan en cada ocasión. Ahora incluso vamos a estar en la vía blanca y en el carrusel, haciendo degustar a las autoridades el Bonarda. Y creo que, bueno, que poco a poco se va imponiendo, como decía, y vamos a seguir. Tenemos un año cargado con una agenda importante también para seguir mostrando el Bonarda y el plan Bonarda que siga su camino. Yo creo que lo más importante es que en Buenos Aires, que es el centro mayor consumidor que tenemos en el país, lo empiecen a conocer cada vez un poco más. Siempre dijiste que es una política de gobierno el plan Bonarda. ¿Cómo va a continuar teniendo en cuenta que deja la presidencia del Consejo Deliberante? Sí, las personas son lo de menos. El plan Bonarda, siempre lo hemos dicho, es una política de Estado. Lleva más de 10 años que lo viene desarrollando la Municipalidad de San Martín. En los últimos dos años tuve el honor de presidir este plan, que me lo otorgó el Intendente. Hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Y seguramente vamos a continuar ligados. O sea, no importa el lugar donde estemos, pero el plan Bonarda es independiente y ya tengo la palabra del señor Intendente que quiere que continúe desde el lugar que esté con la promoción del Bonarda.